Corte Federal deja sin efecto las nuevas prioridades de deportación. Como muchos de ustedes saben, la administración había anunciado nuevas prioridades de deportación. Estas nuevas prioridades se iban a enfocar en personas que tengan un historial criminal o que hayan ingresado varias veces de forma ilegal al país. Es decir, personas que representan una amenaza para la sociedad. Ahora bien, desafortunadamente estas Cortes Federales, incluyendo la Corte de Apelación del Quinto Circuito, se han pronunciado al respecto y lo que han decidido es que el gobierno no puede simplemente escoger a qué personas ellos quieren deportar o no, que ellos tienen que seguir la ley como está escrita. Entonces, esto quiere decir que una persona sin estatus puede potencialmente ser blanco para una deportación. Sin embargo, existen muchos recursos para la comunidad inmigrante, aun si no tiene estatus migratorios. Si necesitas saber más sobre estos recursos, se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias. P cud vaccines por track y para渡��os. Cuatro y cu았os Since Einstein. Cuatro y cunatural boom Catedrales. Cuatro.